La Policía Nacional, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, atendió el caso de maltrato animal contra un canino en el corregimiento del centro. Ante ello, se pronunció el Intendente Jefe Freddy Armando Ramírez, perteneciente al Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía del Matalena Medio. Atendemos requerimientos ciudadanos donde nos denuncian un posible maltrato animal en el sector de la vereda La Sira del corregimiento del centro, el cual nos trasladamos con el apoyo del personal de la Junta Protector de Animales, de la Secretaría de Medio Ambiente, al sitio donde pudimos ubicar la afectada y el animal, donde se le dio la atención y los protocolos adecuados para que instale la denuncia penal ante el Grupo Gelma de la Fiscalía. Por parte de la Junta Protector de Animales, se evidencia y se le da la atención al animal, donde se constata que fue lesionado con agua caliente. La Secretaría de Medio Ambiente, Laura Herrera, anunció que en el lugar se realizó la visita con el personal médico para atender a la mascota afectada. Se pudo evidenciar que un canino, un perro, fue agredido por parte de uno de sus vecinos con agua caliente. El perro presenta una lesión en una de sus piernas y este hecho ya había ocurrido días antes, desde el 15 de mayo, pero hasta ayer fue reportado a la Secretaría. Es importante darle a conocer a la comunidad que ya se instauraron las denuncias ante la Fiscalía, lo propio hizo la Policía, la Secretaría de Medio Ambiente y en este momento el perro se encuentra en custodia de la Secretaría de Medio Ambiente para recibir todo el tratamiento. Se espera que la mascota con el paso del tiempo se recupere de sus heridas. Asimismo, las autoridades hacen el llamado al cuidado y protección de estas especies en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!